Bueno, aquí voy con el señor Luis Fortuna, colega, compañero, amigo de muchos años, entrando al Palacio Nacional. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, encantado. Estamos aquí en el Palacio. Vinimos a una visita invitado por el señor ministro administrativo, José Ignacio Paliza. Y estamos aquí llenos de expectativas en recepción del Palacio Nacional. Juanito, dímelo. Saludos a la gente que ve tu canal. Saludos al país. Aquí estamos llegando a la Casa de Gobierno, invitado por el ministro administrativo de la Presidencia de la República, un hijo de Puerto Plata, el licenciado José Ignacio Paliza. Esperando que este encuentro con él, con las autoridades del gobierno, sea de provecho para nuestra provincia. Darles las gracias a papá Dios que nos mantiene aquí, que nos da la oportunidad de nosotros compartir esta bella experiencia. Buenas tardes, un placer recibirles. Mi nombre es Madeleine Arias y yo seré su guía el día de hoy. Cualquier inquietud que tengas, sientas en la confianza de hacerlo. Solamente una cosa, a medida que vayamos caminando, no se me queden detrás. Bien, y pueden hacer todas las fotos que quieran. Música Este ha sido nuestro recorrido por el Palacio Nacional de la República Dominicana. Como es que mucha gente pueda venir también a hacer este recorrido. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Nunca habían tenido la oportunidad de venir al Palacio. Y entonces, por eso, hoy, los números... Música Música